En el bachillerato de la U.A. podrás desarrollar tus habilidades a través de actividades culturales, deportivas y académicas de calidad. Tenemos todas las herramientas para ofrecerte una formación educativa con visión global. Solo falta tu talento. Proceso de admisión 2023 del 8 al 12 de mayo. Visita www.ua.mx ¡Somos U.A! ¿Y tú?